Marvel grabó cinco finales diferentes para Avengers Endgame. Ni siquiera los actores de la película saben qué sucederá en la última entrega de Los Vengadores. Ante el lanzamiento de Avengers Endgame, la película de superhéroes más esperadas de la historia de Marvel, la compañía está intentando hacer todo lo posible para evitar que se revele el final días previos a su estreno, motivo por el que hizo que el elenco grabara cinco posibles finales. De acuerdo a Mark Ruffalo, actor que interpreta a Bruce Banner o Hulk, los hermanos y directores Anthony y Joseph Russo hicieron que se rodaran conclusiones alternativas de la cinta, que concluiría la historia de Los Vengadores. Yo no sé qué va a pasar, nos hicieron grabar cinco finales diferentes, ni siquiera anunciaron un guión completo, dijo Ruffalo. Lector agregó que el guión que le dieron tenía escenas falsas, entre ellas una en la que el Capitán América se casaba, mientras que otros estaban inconclusos. La técnica de Marvel y Disney busca controlar los spoilers a toda costa, ya que en el pasado Mark Ruffalo filtró el final de la segunda entrega de la franquicia Infinity War antes de su estreno. La compañía también aseguró que Tom Holland, quien encarna a Spider-Man, no dijera nada al respecto. En abril de 2018, el lector mencionó aspectos de Infinity War sin permiso, por lo que los directores rusos le entregaron sus diálogos momentos antes de que grabara sus escenas. Hoy tenemos la oportunidad de volverlo. Nosotros. Lo que necesite. Lo que necesite. Lo que necesite. Avenger Endgame llegará a las salas de cine el próximo 26 de abril. Y la pregunta es, ¿Tú ya tienes compradas tus entradas para ver esta película en las salas de cine? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. ¡Aribas! Esto es todo por el video de hoy. Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!